¡Suscríbete! ¿Es que tienes a la preselección? ¿Son estos? Ah, estos son los prometedores Pero no sé, yo estaba buscando... Tobias Christensen Me mola el apellido John Córdoba Jorge Ortí Delantero-Centro Igual me conviene, ¿eh? Magnar Odergaard No, información detallera Delanteros... Es que esto no es lo que yo estaba buscando Pero bueno, si eso puedo buscar algún... Algún jugador Agnaldo... Agnaldo... No sé qué... O Benztand... Manu... Gastro... Rodrigo de Paul... Medrán... Medrán... Sergio Rico... Este... No, 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 no... No he dicho nada, no he dicho nada Portero... Portero... Pues la verdad es que... Promete... Promete... Homerson... Concha... Concha... Concha tu madre... Este es el Concha tu madre... Pues la verdad es que... Para tener 18 años... Vamos a ver que lo observe... Mosquito... Ramón Azez... Hostia, es un nigeriano que se llama Ramón, tío... Kenan Kodro... No me ha gustado nunca ese... Ese... Ese nombre... Kenan, tío... Que no me gusta nada, 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 nada... Nada, nada, nada... Nunca me ha gustado... Dani Calvo... Pues yo lo veo con bastante pelo, eh... Badum... Sandro... Vamos a hacer que lo observen... Derlis González... También tiene buena pinta, la verdad... Vamos a pedir que lo observen también... Y ya... Mmm... Ay... Es que quería mirar... Ojeadores juveniles... Mi carrera... Uy, pero no... Objetivos... Trabajos... Renuncia a la selección... Trabajos... Quiero ver esto... Vale, vale, vale... Eso si me ofrecen... Eh... Alguna vacante para otro equipo... O lo que sea... Vale... Temporada... Otras ligas... Esto como que me la suda un poco, la verdad... Mi carrera... Nada, objetivos... Red global de traspasos... Economía... Historial de traspasos... Lo que no sé es... Por qué no me dejan... Igual es que todavía no está abierto el mercado... Es que no me dejan contactar para... Para esto... Vale... Tres mensajes nuevos... A ver... Lesión en entrenamiento... Hemos tenido una lesión en el último entrenamiento... André... Bueno... André Leao... Estará baja por culpa de su desgarro flexor de cadera... La valoración inicial del departamento médico... Estima que no podremos contar con él durante dos meses... Vale... Anuar... Mister... Esperaba que hicieses cambios a la pantalla... Y me dirás la oportunidad de jugar... Bueno... Anuar se llama, ¿no? Vale... Pues voy a sustituir al lesionado por el Anuar este... Si quiere jugar... Si quiere jugar... Como no voy a poder contar con él... Mira... Encima es medio centro también... Pues ala... Majo... Bueno... Es medio centro... Derecho igual... Pero lo he puesto en el izquierdo... Bueno... Yo creo que... Ahí puede hacer algo... Y... Y vamos a jugar contra el Fulham... Chavales, eh... O sea... Va a ser un... Fulham... Real... Valladolid... Va a estar... Interesante... El... El partido, eh... Iniciar partido... Vale... Me he asegurado de que tengo el micro activado... Y que no estoy hablando aquí como un gilipollas... Sin que se me grabe el audio... Mmm... Esto creo que había que pasar a... Sí, mira... Aquí... Pum... Pasamos... Recogemos... Pasamos... Recogemos... Pasamos... Recogemos... Pasamos... Pasamos... Recogemos... Y tiramos... Aunque haya habido un pequeño... Lag... O sea... Una pequeña bajada de FPS... Pero bueno... Venga... Bueno... En el momento me habéis dicho pocos que quite las entradas... O que las deje puestas... Eh... La mayoría habéis dicho que quite las entradas... Así que... De momento las voy a ir quitando... ¿Vale? Y con él pienso retransmitirle... Este encuentro... Bueno... Vamos allá... Ahora toca disfrutar con el Fulham... Que probará fortuna contra el Real Valladolid... El Fulham... O el Fulham... Yo prefiero... Igual se llama Fulham... Pero yo prefiero llamarle Fulham... No sé... Me... Me suena mejor la verdad... El árbitro pita la falta... Bueno... Espérate que ya empecemos con las faltas... Minuto 5... Y ya... Ya he hecho una falta... Madre... Pues sí que vamos a empezar bien... ¡Oscar! ¡Oh! ¡Me lo han quitado! ¡Qué cabrón! Bueno... Estoy pensando en que... Tanto en modo mi carrera de jugador... Como en modo mi carrera de... De... De esto... De manager... Contaros en cada capítulo... Más o menos un poco... Sobre... Mi jugador o mi manager... Ya... La historia es inventada... O sea... Me la invento completamente... Sobre... Sobre la... Sobre la marcha... O sea... No os penséis que... ¡Hostia! ¡Fu! No os penséis que esto es verdad... O sea... Bueno... Pues estaba un día Mutumbuke... Cazando leones... Como no... ¡Hostia! ¡Qué racista! Estaba un día Mutumbuke cazando leones... Y dijo... Oye... ¿Por qué en vez de cazar leones... No cazamos cebras? Que corren más... Y tienen más carne... Y dijo su amigo... Le... Le... Le Tunkutu... Pues bueno... Me parece bien... Pero lo que no sabían es que... Llegando a... A Zimbabue... Había un... Un po... Una... Una manada... Un poblado iba a decir... Que es una manada de cebras... Asesinas... Que comían carne... O sea... Era como una especie de mutación... Y... Guttumbuku... O Guttumbuku... Guttumbuku... Y dijo... Hostias... Esas cebras... No están huyendo de nosotros... Cuando los vio... Les vieron... Pero... Bien hacia nosotros... Que narices querrán... Entonces... Al Guttumbuku... Una cebra que... La cebra líder... Le arrancó la cabeza... ¿Sabes? Y se la comió... Eh... Mutumbuke... Se quedó... Tan trastornado... Que se volvió blanco... Oscar... Y entonces... Entonces... Dice... Pues yo soy español... Soy español... Porque soy blanco... No puede haber españoles negros... Según él... En realidad... Hay muchos españoles negros... Pero bueno... Según él... Los españoles... No pueden ser negros... Tienen que ser blancos... Que en realidad... La mayoría... Somos morenos... Pero bueno... Bueno... Pues dijo... Esto es una deshonra para mí... Soy... Soy blanco... No puedo... No puedo ser blanco... Y ser africano... Al mismo tiempo... Pues... Me... 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 Me vuelvo español... Cojo... La embajada española... Y me hago español... Y hasta ahí... La... La historia suya... En el próximo capítulo... Os contaré... Cómo... Cómo llegó a ser jugador... Porque antes de ser jugador... O sea... Manager... Fue jugador... Saque muy rápido... Paco... Os gustan estas las historias... Estas de... Mutumbuke... Ah bueno... Y ahora os voy a contar la historia de... Kutunku... De... De su amigo Kutunku... Bueno... Pues después de que... Fue ese... Eh... Devorado su cabeza... Su... Su cuerpo... Fue devorado por buitres... Porque ya empezaban a salir toda la carroña... Se estaba pudriendo... Es que... Mutumbuke... No quería ni... Ni enterrarlo... De lo trastornado que se había quedado... Es más... Le echaba la... 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 La culpa a Kutunku... De que... De que se había vuelto blanco... Del susto... No derramó ninguna lágrima... Pero hostia... Del susto de que se coman a tu amigo... Pues... Se volvió blanco... Mira que cabrón... Se va por la línea de fondo... Por tanto... Corner... Se volvió blanco... Y... Nada... Le... Le echó la culpa a Kutunku... Gol, 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 gol... Y ahora mismo... Lo estaba recordando... Y por eso su... El portero del Valladolid... No ha parado el gol... Porque lo ha estado recordando... Y... Y tiene una habilidad especial... Con la que se comunica telepáticamente... Con sus... Con sus... Jugadores... Pues entonces... Ahora sus jugadores... Han trastornado todos tan bien... Incluso el portero... Y no han podido pararla... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer... Joder... Ya están cansados eh... Putos mancos... Buen intento... Desvía ese disparo... El balón acaba en las manos del portero... Y bueno... Eh... La familia de Kutumbuku... Pues... Le dijo... No tienes que echarle la culpa... A Kutumbuku... Por haberte vuelto blanco... Y... Decía a Kutumbuku... Que sí, sí, sí... Es su culpa... Porque se ha dejado comer por unas cebras... No sé qué... Claro... Al principio... Eh... Todos sus vecinos les trataban como locos... ¿Cómo se van a comer... Eh... Una cebra a una persona? Bueno... Luego... Les llevó a todos... A todos los... Los vecinos... A donde había sido comido Kutumbuku... Pero entonces... Lo que pasó es que... Kutumbuku... Comenzó a andar sin... Sin la cabeza... Y les dijo... Todo lo que había pasado... ¿Cómo se los dijo sin cabeza? Preguntaréis... Yo os digo... No lo sé... Eso es un secreto de Kutumbuku... Eso... Eso lo puede responder él... Bueno... Todas estas gilipolleces... Ya os he dicho que... Que me las estoy inventando... Según... Según voy contándolas... O sea... No... No las tengo ni pensadas... Tengo demasiada imaginación... La verdad... Es que es para hacer... El partido más... Más ameno... Sabes... Luego... Kutumbuku... Después de eso... Después de... De relatar la historia... National Geographic... Y a todas esas... Cadenas de documentales y tal... Pues... Ganó... Ganó... Dinero... Para ir a los platós... De televisión... No... Mira... Que golazo... Ahora se estaba acordando... Mira... Encima del suplente... Chaval... Se ha acordado del dinero... Que le pagaron los de National Geographic... Y todos esos... Y... Se lo ha transmitido a sus jugadores... Y les ha... Les ha hecho marcar... Pero Manolo... Desde que ha empezado el partido... No han dejado de mirar... A la fortaleza... Bueno... Pues eso... Contó la historia... Y... Le dieron muchísimo dinero... Con ese dinero... Pues... Se fue a España... Sintiéndose ya... Totalmente español... Y... Totalmente facha... Sabes... Osea... Era... 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 Era un antinegros... Un... Anti-gays... Y... Se fue a España... A probar suerte... Siendo jugador... Ya os contaré esa historia... En el próximo episodio... La posesión de bola... Ah... Por cierto... Si alguna vez no os cuento... Ninguna historia... Pues... Perdonadme... Porque se me ha olvidado... Es que de un día a otro... Pues... Como que se me olvida un poco... Sabes... Pero... Intentaré contaros... Un poco de mis desvarios... Que ya os he dicho... Que se me va mucho la pinza... De hecho... También empecé a hacer lo mismo... Con... Con un luchador... Que tengo de la WWE... Creado... John Blood... Os empecé a contar la historia... Y al final... No la he acabado... Os dije que era... Un guerrero... De Madagascar... Que estaba loco... Que... Se comía las vísceras... De sus enemigos... Cambia la posesión... Pero luego... Eh... Luego sufrí un trauma... Que... Lo obligó a luchar... Solo en los cuadriláteros... Con... Una lucha no tan violenta... Es que el luchaba con... Con un garrote... Cada vez... Entonces... Luchaba con un garrote... Con... Con púas... Y... Y con eso desmembraba... A sus enemigos... Para recuperar el cuadro... Pero luego sufrí un trauma... Su gatito... Bola de nieve... Que era negro... Jajaja... Se murió... Porque se tropezó... Y... ¡Hala! Ya tengo un jugador lesionado... Ves... Es que... Estoy contando esta historia triste... Del gatito bola de nieve... Negro... Y se ha lesionado mi jugador... No puede ser... Segunda vez que lesiono un jugador... Tercera, tercera... Si contamos con... Con... Con el modo... Carrera de jugador... ¡Oh! La he mandado a tomar por el culo... Macho... Pringle... ¡Ah! Son las Pringles... Las patatas estas... Como mola... O es Pringle... No, no es Pringle... Es Pringle... ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Oe! Toma ya... ¡Ahí estamos! ¡Vaya doli... Mira eh... ¡Y... ¡Puba! Así me gusta... ¡Madre del amor hermoso! Al final hemos remontado eh... Estamos perdiendo... 0-1... Osea 1-0... Perdón... Y al final, tasca, 1-2 Espérate que ahora va a ser un 2-2 Vale, no ¡Hala, tú! ¿Qué? Me tiras al jugador y no pasa nada, ¿no? Vale, vale, vale Luego si yo te rompo las piernas No me pites falta, ¿vale? O sea, es que, vamos Eso es que El entrenador rival del Fulham Es rival de Mutumbuke Se llamaba Katakuntunku Y era el rival de la tribu Era el hijo del jefe de la tribu rival Sí, sí, se me va mucho la pinza, ya lo digo yo Ay, se me va muchísimo la pinza No, Manolo, no te quedan muchas más opciones Venga, venga Joder, el Oscar este ya está también canchado Se cansan muy rápido estos cabros Bueno, es que hemos hecho dos partidos en menos de una semana Hostia, pues iba para adentro Venga, va Tira para adentro, anda Aquí mando yo Ah, vale Eso es sustituir a tu jugador estrella En este caso al capital O sea, el jugador con más valoración Creo recordar, eh Así mirando los trofeos Que los miré ayer o anteayer Ayer, ayer, ayer Sí, el juego salve ayer Mira, 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 mira ¿Cómo me vacila el hijo puta? Si el Fulham te vacila Tú te callas y lo asimila al nene Le arrebató el cuero Venga, va, 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 va Venga Bueno, bueno Oh, qué desgracia Qué mala suerte Y un jugador sobre el césped Tendido, Ruiz Bueno, Manolo Ahora sí que eres médico Tiene pinta de que le ha dado un... A ver, ¿quién se ha lesionado ahora? ¡Joder, Guzmán! Madre mía Voy a acabar con todo el... El equipo lesionado, eh Joder Dos lesionados ya en este equipo O sea, en este partido, eh Más el que se ha lesionado antes En los entrenamientos Bueno, es un tirón Que tampoco es... Es que creo que lo esfuerzo mucho A ver Pues este Tirón muscular Veremos a ver si puede seguir, eh Joder, y eso que casi marcas un hat-trick En el anterior episodio Eh, capítulo O sea, partido Bueno, sí Capítulo, episodio y partido En el anterior, vaya ¡GOL! ¿Cómo me ha empatado? El puto Smith Bueno, que han hecho ahí la croqueta Entre los tres, ¿sabes? Han hecho la croqueta A mi defensa, a mi portero Y este Y el que ha marcado El gol La hostia Han hecho la croqueta ahí Le faltaba... Eh... ¿Cómo se dice? Estamos disfrutando De un magnífico encuentro La mierda esta Con la que se echa para freír La harina Se ha faltado la harina Vaya Joder ¿Cómo la ha despejado ahí? Saltando a lo ninja A lo ninja Se dice ninja No ninja Sí, ya sé que se dice ninja Estoy de broma Entrada acertada Que le sirve para recuperar el balón ¡No! ¡Ahí no! Joder Estos... Estos... Futbolistas míos son idiotas Tío Bueno, pues nada Empate Segundo partido Primer empate Chavales ¿Qué puta mierda? ¿Que podía haber ganado? Ah Bueno, da igual Pero... ¿Sabéis por qué? Que empate, ¿no? Porque se han lesionado Bueno Lesionado o solo tirón Han tenido un tirón ahí Dos de mis De mis jugadores Pero por nada más Necesito jugadores nuevos Pero vamos ¡Ya! A ver, oficina Miedo me da Lo que ponga en la oficina ¡Uh! ¡Otro lesionado! ¿No te digo yo? Gracias por la oportunidad, mister Gracias, mister Te agradezco que me hayas dado La oportunidad de jugar De nada, hombre De nada Y vas a estar jugando más tiempo Porque... ¡Uh! Guzmán Lesionado ¿No te digo yo? Pues hala Sal tu majo Si es que están todos cansadísimos Tío Y tengo otro partido Dentro de nada Tengo otro partido Dentro... Mira En dos días Tengo otro partido ¿Sabéis que os digo? Voy a poner a todos los suplentes Y listo Voy a poner a todos los suplentes Porque... Porque no Esto no se puede ser Tío No Por este no he dicho He dicho por este Lateral de derecho Está cansado está el portero, tío Que no ha hecho nada ¿Sabes lo que te digo? Voy a dejarlos así Pero... Vamos que no estoy Nada contento Es que estos son malísimos, tío Necesito más jugadores, eh No, no, no Traspasos Lo que no sé es eso ¿Cómo cojones? ¿Por qué cojones no me dejan Pichar, tío? No tendré dinero No, dinero sí que tengo Pero no sé Porque vamos Aquí hay gente Que están... No sé Voy a contratar Un ojeador Eso sí Contratar un ojeador Que no cobre mucho Antonio Marino Que es este O el Maxi Méndez Pues Maxi Méndez Te contrato Y a ti también Al otro No, el marcaje este Que tiene un nombre imponente ¿Sabes? Tengo que contratar jugadores Pero vamos A mansalva Voy a detener la simulación En cuanto aquí En cuanto es el partido Vale Pues ahora A ojear, chavales Tú me vas a ojear En Argentina Tres meses Tres meses Y tú ¿Me vas a ojear? Ay, joder En Brasil Tres meses También He visto la lista provisional Del próximo partido Y soy Suplente Últimamente he jugado bien Y me gustaría aprovechar Sí, 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 sí Para que te lesiones ¿No? Como te lesiones Te vas a enterar Como te lesiones Te he hecho del equipo Yo te estoy avisando Yo te voy a poner Pero como te lesiones Te enteras Estás avisado Luego no me vengas Con Lloros Que no voy a Voy a negarte la ayuda ¡Hala! No quieres jugar Vamos a jugar Ah, bueno Os habéis recuperado Medianamente No estoy muy contento Bueno Vamos a dejaros ahí Para que reposen Los Los titulares Y en el siguiente episodio Ya veremos Lo que pasa Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad Todo lo que queráis Continuar Iba a decir Comentad Todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguimos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Gracias